¡Suscríbete al canal! ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Esta canción que hemos puesto ahora dice que la única venta que deberíamos tener puesta ahora es la materia de nuestro pueblo patuche. Y nosotros le digamos el título cierta a la deje que quisiera una caja patagónica y que no lo tengan y que fuera realmente eliminado la banqueta. ¡Aguanten! ¡Prio Bajo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 con la amiguita, este es un tema que no nos tocaba nunca este manito y el regalo por ustedes ¿Quién va? ¡Posteras juveniles! 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 ¡Gracias! 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 Oye, Pablo! Todos estamos del mismo lado, todos estamos del mismo enemigo. El mal gobierno que nos da trabajo Nos fuimos todos los regalos Acá no volvimos a pelear Así que sin violencia compadre Porque la violencia no es para nosotros Debería que se la merecen El mal gobierno que nos da trabajo A todo el fin, a cargar Estaba duro con piedras Ojalá de la cara Ojalá de la cultura Ojalá de la cultura Que acuerda, acuerda Que más de vida os amable Acuerda, acuerda Que más de vida os amable El mal gobierno que nos da trabajo ¡Gracias! 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 ¡Los, los ojos! Oye, ahora les puedo tocar un gran y todo que decimos que es como un post-pumbril discotequero, así como sustanar a la mañana de la volvosa o la canción ¡Nos, los chidos! Ahí es la trajito ¡Nos, los chidos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Este tema Eugenia Estar to's mal ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Somos de cultura, de la locura! ¡Tenemos la carne de la locura! ¡Somos de cultura! ¡Somos de cultura! ¡Somos de cultura, de la locura! ¡Gracias! 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 Este tema se llama... Está dedicado a la gente, la gente que viene y aboya, la gente que está en el combate, la gente que está en la barrigada. Se llama fiesta. Es nuestra fiesta. ¡Gracias! 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 My Miriam de Cultura Has climas de los de la fiesta. ¡Gracias! Esto es la piedra y lo tengo claro, esto no me huele mal, esto no me huele a flaco, esto me huele a tradición Y lo tengo muy claro, lo tengo muy presente en esta mi canción Es así, como a mi vivo está viviendo y la verdad no pasa nada, no Yo voy tratando una nación loca de miedo, y yo he visto que nadie me quiere Por su estilo, si yo le amé, cuando sufrí va a dejar que se Cuando su cambio, lo tengo que hacer, que no lo tengo Lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, que no me huele mal, esto no lo tengo Lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer Con todo aquello, con todo aquello, con todo aquello ¡Era tú gran vida y tu caribbean, lo sufrimos que hay de un edad, el humido de mi balón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! 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 ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!